¡Hey! ¿Cómo están? Hoy estamos con nuestra nueva invitada. Ella está, está bien, está aquí. ¿Cómo estás? Está muy bien, mi alegra. No, está muy bien, contenta de volver a estar en tu canal. Nuestro canal. Bueno, es nuestro canal. El canal de todos. El canal de todos. Y bueno, hoy traemos el juego de cazar, no, matar, coger y casarse. Y aquí estamos, estamos rey. Aquí hay unos papelitos que vamos a coger tres. Y hay unos nombres que pueda que salga vos. Que no sé quién eres. Que pueda que salga vos. Y iniciemos, iniciemos, vamonos, vamonos. Ok. Bueno, así que vamos a iniciar. Primero las damas. Así que vamos a iniciar. ¡Golín! Dale, 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 empezamos. Te deseo suerte en tu juego. No. Tres. No, tres, dale. Abrirlos ahí. Abrirlos ahí, sí te lo... Te lo amo. Se casa con él. O como sea. Primero es... ¡Mía Califa! Muy bien. ¡Oh, yeah! ¡Estamos bien! Juan Orlando. Juan Orlando. ¡Uy! Con este te vas a casar, tío. Muy rico. ¿Y la otra? Cardi B. Escuchan, esto no está mal. No, 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 no. ¿Qué? Entonces... De los tres... De los tres... Ajá. Me caso... Me caso... Con... Con... Mi hija. ¿Qué hija? Eh... Juan Orlando. ¡Ah! 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 Y me comería... A Cardi B. Ahí se culo un negro. Entonces voy yo. Tenemos muy poco papel para que no se alargue este video. No nos aburramos. Más, más. Esa o ceguera. Esa o ceguera. Uy, chaval. ¿Me puede tener mi... No me molesta. Llamo bien. Anuel. Regálate a la muerte, bebé. Oíste bebé. Oíste bebé. Oíste bebé. Y... Dualita. Por... No. No te fue tan mal. Creo que... Mato a... Anuel, obviamente. Y lo escucha. Aquí... Me escucha. Escuchándome en el arco. Está difícil. ¿Cuál es tener? Dualipa y esa. Creo que... Mira... Yo me casaría con... Sí, me casaría. Sí, me comería... Me cojo a Dualipa. ¿Qué es coger? Yeah. Entonces... Ok. Dale. No lo sigo yo. ¡Boom! Ya eso lo queda. Ya sé la mombicidad que me va a salir. ¡Daniel Velázquez! ¡Uy, uy! ¡Salvita! ¡Pucha! ¡Presidente! ¡Presidente! Mira... Mira que... Están a contratar ahí. Ya lo llamé yo ahí. ¡Salvita! ¡Presidente! Por lo que también ella... Ionís... Lo avís. Fue llamado hablarañador. ¡Estás feliz por eso! Muy feliz. Vos que sos de allá por... Por París y esas naciones... Es bueno. Ok... Espera, pero vamos a ver. Tengo tres. ¡Daniel Velázquez! Salvita Salvita Ironiz Dos mil años más tarde Me cazaría con Salvita Ay, 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 Salvita, la que te gustan las jovencitas Me comería a Onis Mmm, yeah Eso es número federal Y Material Y Bueno, por ley, vaya Pucha, no te honesto, voy a regalar este porque solo queda este ¿Cuántos hay? Hay 3 Oh no, mirame, cogemos 2 y 2 y... Sí, 2 y 2 Ok, voy a abrir yo primero Mucho, la basura La basura Davis Vlog Wihwe, wihwe Ya, un youtuber ahí, un youtuber Ay Los papelitos Jajaja Y... Drey 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 Entonces... Mato a David Vlog Mi amigo y todo Pero... Me caso con Drey Porque me voy a dar un martaza Me va a dar... Digo, no creo El bebé La divasta La divasta Este... Va a ser feliz yo con ella Eriztelaya Eriztelaya Me cago. Me cago. Me cago. Me cago. Ahí van a hacer. ¿Quieres? Bueno amigos, espero que les haya gustado mucho este video. No se olviden de darle like, compartirlo y... ¿Suscribirte? A nuestro canal. Y... En todas las redes sociales a Erika. Van a aparecer por la pantalla y allá abajito. Gracias. Nos vemos. ¡Dame tu mano! ¿Por qué no lo curras? Me largo de aquí. Quédate con tu canal. Es tu canal ahora. Gracias. Y tu mamacita, que también es mía. ¡Chu! Tú andaste de mi casa. Me lleva a tu tomarebra. ¡Vámonos! Me lleva a nadie. ¡Gracias! ¡Gracias!